Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros Loco, mundialmente conocido, siempre he sido descarado El chile nunca lo ha escondido, cuando ando de cotorreo en la cuadra con todo el bandón Armamos un loquerón, la pasamos mamalón, puro vato bien chingón Trae la camisa del clan, ya crece un chingo el quicón Lo ando manteniendo real, hay nomás para que guachen que onda con el DHA Perro loco, mexicano y callejero de verdad Todos en la cuadra bien locos, agarrando poto chido, compadre ese valor Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros Desde Monterrey, los más queridos malvivientes de la calle Lo que tiro son como balas, sobres, bailele, cállese Ya empezó el desvergue con mi pácele, se puso bueno el cotorreo y flow, flow, ándele Conocidos por ser súbditos de la sustancia, un gallo cada 15 minutos me calman las dancias Que tranza, cuando empezamos no había en la panza, y ahora de tanto trabajar el banquero se cansa De morro quería ser cholo y hoy sueño con ser un ídolo, fumo tanto que debería estar verde como pícoro Chamaco de calibre grueso, si lo dudas mide lo guacha, con quien me junto, los más pesados de México Ya, es el cachor ma Chamaco crecido, ven la tierra del peyote, saludos a Sanlio, nacimos puros locotes Joker, si ando triste pa' no se equivoque, poncha, prende, rola el toque Tomamos la delantera, saludos a la bandera, prendidos por la loquera Mi clavo en la sudadera, tequila para brindar, por tomar la ciudad entera, seis porros en la guantera Viajando en la carretera, aquí la peli es verdadera, afuera suena tan tan Ando prendido con Darius, mi carnal Santa Fe clan, el género ya está unido, bien grifo con el secán Soy de sangre mexicana y yo la voy a levantar neto, yo la voy a levantar ma R.U.V. 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 ya Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido compadre le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan saben que on se con nosotros Todos en la cuadra bien locos, agarrando coto chido compadre le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos, los vecinos ni se peinan saben que on se con nosotros Todos en la cuadra bien locos, México controla la 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 Todos en la cuadra bien locos, el humo flota poco a poco, en la calle la conozco Mota sin cocos, en la cuadra bien locos, andamos alocaos, bien fumados, bien placosos El pantalón tumbado, mi barrio esta peligroso Hip hop mexicano, traigo de la verde hermano, blanca para alivianarnos desde morro marihuana Dando el rol en la Durango, otro pinche trago amargo para el dolor que me cargo Traigo un tequila en la mano, si en rojo los ojos traigo esta pinta me encanta Ando con el jera de H.A. y los de alzada, el perro de la cel que te muerde y no te ladra Somos los pelones, los piratas de la cuadra Yo sé que esa morena quiere de mi porro, si busca problemas, pues no le corro Yo estoy bien loco, bien psicotes de morro, carnales en la cárcel y por otros tiró un chorro Sé que esa morena quiere de mi porro, si busca problemas, pues no le corro Yo estoy bien loco, bien psicotes de morro, carnales en la cárcel y por otros tiró un chorro Todos en la cuadra bien locos, agarrando conto chido compadrele fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros Todos en la cuadra bien locos Agarrando coto chido compadre le fue lo Loto Si pasas por mi barrio Seguro en la esquina vas amiac Mirar, mis locos en la cuadra, la seguimos levantando, es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladran. Si pasas por mi barrio seguro en la esquina vas a mirar, mis locos en la cuadra, la seguimos levantando, es normal que ahora vas a escuchar a esos perros ladran. Todos en la cuadra, bien pinches piratas, en México somos la mera corneta, puros malandros marcados con tinta. Salimos del barrio, es el rap que representa, mira pa' acá, puro pelón trajo villa, puro cabrón que fuma verde sin semilla. Tranquilas ardillas, deja que los perros ladren, el que se fue a la vía, chingó a toda su madre. Homies que la torcieron pintados en el mural, los que están torcidos nos oyen en la penal, normal. Haciendo lo que dice que no podía, 24 días por hora, 7 semanas al día, la calle nos hizo y solitos se juntaron. Estamos los que somos, los demás se la pelaron, y ahora se culearon porque en la calle oyeron al perro y al cachorro con el neto angelidario. Todos en la cuadra, bien locos. Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro. Todos en la cuadra, bien locos. Los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros. Todos en la cuadra, bien locos. Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro. Todos en la cuadra, bien locos. Los vecinos ni se peinan, saben que once con nosotros.